¿Para qué me pediste que venga? Para esto. Te resolví el caso. Ahí tenés tu tape. No fue nada difícil. La próxima vez, fíjate a quién invitas a tu casa. Lo digo por espora. ¿Y cómo lo conseguiste? El que instaló el circuito de cámaras en tu casa, armó un negocio paralelo para chantaje. ¿El rulo? Tené cuidado con él. Se lo recomendé a Inés. Instaló todas las cámaras en tu oficina. Bueno, lo voy a tener en cuenta. Gracias. Y sin rencores. Bueno, conmigo nunca se sabe. Sin embargo, en el fondo, sos una buena persona. Y una muy buena amiga. Cuídala, Inés. Porque soy muy buena enemiga también. Lo sé, lo sé. Y no te preocupes por Inés. Sé muy bien cómo cuidarla. Bueno, más te vale. Inés. Inés. Sí, estoy en casa, Benité. Te espero, dale. Y poco, y poco. Hasta luego. Gracias.